La idea de un mundo libre de drogas ha creado más problemas de los que ha resuelto. La heroína sale de la amapola, la amapola sale de la tierra y la tierra la trabaja un campesino. Ahora, la heroína es ilegal y por eso se decidió que los cultivos de amapola son ilegales y de paso que los campesinos que la cultivan son criminales. Pero desde la perspectiva de este campesino, esta planta es solo eso, una planta. Así que cuando se habla de narcotráfico y uno se imagina criminales armados y violentos, pues lo que tiene en mente es una imagen incompleta. En 2017 se realizó un estudio comparativo entre México y Colombia con la idea de conocer mejor la situación de esos campesinos. Y el estudio confirmó varias cosas que uno ya se puede imaginar. Los cultivos se encuentran en lugares remotos, hay mucha pobreza, el crimen organizado genera violencia y a falta de opciones los campesinos se vuelven un eslabón más en la cadena de ilegalidad. Sin embargo, hay información adicional que nos ayuda a completar la imagen. Por ejemplo, la amapola es un cultivo rápido que toma cuatro meses desde la siembra hasta la cosecha, así que se puede rotar su producción con la de otros cultivos legales y moverse rápidamente en el territorio. Por otra parte, la goma de opio, lo que se extrae de la planta, es muy fácil de transportar y de esconder porque es un material que no se daña y es muy compacto. Una hectárea puede dar entre 11 y 15 kilos de goma. Además, es fácil de cultivar, por lo que mujeres y jóvenes se integran al trabajo. Y claro está, la goma tiene un mercado más dinámico y rentable que los cultivos lícitos. El campesino ni siquiera tiene que ir a un mercado a vender. Alguien va hasta él para recoger el producto. Lo que esto quiere decir es que es muy difícil que la política antidrogas logre reemplazar los cultivos de amapola por otros productos agrícolas. De hecho, uno de los hallazgos más relevantes es que muchos campesinos han logrado salir de la pobreza gracias a la amapola. El dinero que sale de ahí claramente supera lo que se puede ganar con los cultivos no criminalizados. No debería sorprendernos entonces que a pesar de las fumigaciones, la judicialización y los programas de sustitución de cultivos, haya hoy como 25.000 hectáreas de amapola en México y 600 hectáreas en Colombia. Si se comparan estas cifras con el consumo de heroína de Estados Unidos, se ve que hay una relación básica de oferta y demanda. Una demanda que además no muestra señales de disminución porque en Estados Unidos y otros países cada vez existen más barreras para la compra legal de medicamentos derivados del opio, lo que motiva la búsqueda de opciones ilegales, sobre todo la heroína. Y no solo estamos hablando de consumidores problemáticos, sino también de personas que necesitan paliativos para el dolor, justamente lo que hacen los opiáceos. Así que la conclusión es clara, por el futuro previsible seguirá habiendo demanda por la goma de amapola. Llevamos muchos años tratando como criminales a los campesinos que cultivan esta planta sin que eso haya cambiado el panorama general. Y no lo va a cambiar. Lo único que estamos logrando es excluir y perseguir a personas que se ganan la vida trabajando la tierra. Gracias. Gracias.